Cerca de las 10 de la mañana llegaba aquí el fiscal Federico Delfino ante la unidad especializada de lucha contra el crimen organizado del Ministerio Público y declaró ante el fiscal Alejandro Cardoso. Cerca de dos horas estuvo presente aquí el agente fiscal Delfino y a su salida le consultábamos respecto a esta declaración que tuvo con el fiscal Cardoso. Muchos detalles no quiso dar, dijo que prácticamente le refirió todo lo que ya se conocía, todo lo que ya es público. mencionó que la idea es aportar justamente a la investigación y que en ese sentido ya realizó prácticamente la intervención o desmantelación del departamento antisecuestros que estaba a su cargo. También en un momento dado le consultábamos al fiscal Delfino si realmente esta persona que estaría directamente involucrada en este caso es su asistente fiscal porque salió un comunicado de los asistentes fiscales que decían que esta persona, que este joven sería técnico y nos decía Delfino que él no conoce realmente el rubro que tenía este hombre pero que afirmativamente cumplía funciones de asistente fiscal, prácticamente era su mano derecha según lo que nos mencionó el fiscal Federico Delfino a quien escuchamos a continuación. Me convocaron los colegas y bueno... ¿A los aspectos de qué fue la convocatoria de ustedes de acá? Para obtener información y bueno, ayudar en la investigación. ¿Cómo puede ser que estos trabajadores accedieron a este documento, doctor, ya que usted era encargado de este caso? Y es un comportamiento infiel. Por eso, es eso. Esa es la situación y a raíz de eso. ¿Es la primera vez que ocurre este tipo de hechos o usted ya venía sospechando que han ocurrido en otros casos? Por lo menos es la primera vez que yo tengo conocimiento, ¿verdad? Ahora estoy haciendo una auditoría en mi oficina para ir detectando más situaciones de eso, ¿verdad? ¿Usted se ha caracterizado de llevar varios casos delictados? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Esto empaña nuestra labor, ¿verdad? ¿A qué se pone? Eso ya no depende de mí, ya depende. Yo ya formule la denuncia en sede administrativa y en sede penal. ¿Era su asistente, doctor, el que está involucrado ahora, un técnico? Y presupuestariamente no sé, pero cumplía la función de asistente fiscal.